Seguimos este mismo hilo informativo porque tenemos que hablar de lo que ocurría el fin de semana pasado y sus consecuencias. Hablamos de ella, de Katia Brites, que pedía auxilio, pedía socorro a gritos, utilizaba todos los medios posibles a su alcance para contar de que su vida pendía prácticamente de un hilo. Vamos a compartir con ustedes parte de los mensajes enviados a amigos y a su hermana. Te juro que me iba a morir, le decía a su hermana el 14 de febrero a las 8 menos 5 de la mañana y no quería morir así, relata ella en pantalla compartida la lesión posterior a este ataque. Te juro que me iba a morir, insiste de vuelta Katia a la persona a quien le escribe para contarle lo que ocurrió esa noche del día de los enamorados. Dejé de luchar por momentos, decía ella, imagínense, tanto era el golpe que dejó de luchar, yo ya no respiraba. Dice Katia, en todo momento ella cuenta lo que pasó, yo ya no podía, no podía respirar siquiera ella porque estaba siendo prácticamente estrangulada por Osvaldo. Hasta que no sé cómo, dice ella en el relato, en ese mismo hilo, agarré fuerza, le dice a su hermana. Ella agarró fuerza para qué, se dio la vuelta, me di la vuelta, dice Katia, a pesar de que quedó así de golpeada. Y le abracé, abrazó a su agresor, a Osvaldo, le decía que todo iba bien o que todo iba a estar bien, dice ella, para tratar de calmar a este hombre que estaba muy, pero muy violento. Esa es parte de la narrativa que da Katia a esta persona que, reitero, es comunicada de ese primer ataque el 14 de febrero. Esa persona no era yo, ni sé qué me pasó, ni qué pasó, le respondo a Osvaldo horas después. Compartimos siempre la foto de la agresión, pero sé que de alguna u otra forma voy a pagar, le decía a Osvaldo a través de un chat. Quiero que sepas que sí te amé mucho, a pesar de que la dejó golpeada hasta más no poder. Y que sí pensaba en vos, insiste él, buscando el perdón. Sé que ni si te envío mil mensajes ya no vas a ver respuestas. Ya no va a ver respuestas, dice, pero quiero mimir y que todo esto sea una mentira. Quería dormir, o que se la tipo, para olvidar y pensar una pesadilla. Ya no voy a ningún lugar porque tengo miedo de ir preso, pero también es algo que tengo que hacer. Ya tenía esa medida judicial encima, sabía que él tenía que estar en la cárcel, pero no así. Déjame un poco de ser Argel conmigo, le dice él a ella, buscando un poco de compasión. Respuesta clara, contundente de ella, déjame en paz. Palabra corta, frase corta, para un mensaje tan profundo. Bueno, está bien, perdón, le dice de vuelta a ella. Ayapoba y pa, le dice a Osvaldo, buscando ahí sin yaranguismo. Buenas noches, no te enojes, le dice de vuelta a él. Cuídate mucho y sepa usted que la amo mucho. La amaba, pero la dejó así. Nos vemos en la próxima vida, como diciéndole que iba a autoeliminarse. No hagas no más nada. Mensajes claros entre primero Katia y su hermana, posterior a la agresión del 14 de febrero, y respuesta de Osvaldo a Katia, buscando el perdón, cosa que él no obtuvo, cosa que él no pudo respetar, la frase déjame en paz. Acá está. Esa chica que ustedes veían toda producida, que estaba ahí radiante, terminaba así, con los labios rotos, toda desaliñada, llena de moretones, porque él no paraba de torturarla. Ahí se puede ver justamente en esa fotografía rastros de esos golpes. Esto, señora, señor, se pudo haber evitado. Esto no debió haber pasado. Katia a esta hora no debía estar en una fría tumba varios metros bajo tierra, porque ella pidió auxilio. Ella quería que alguien le dé una mano y que alguien aleje definitivamente a Osvaldo, a este hombre sumamente violento de su joven vida, para que ella pueda realizar todos sus sueños. Ayer visitamos la casa de Katia. Hablamos con su papá. Palabras muy sentidas de este hombre, que aún sigue llorando y va a llorar durante todo lo que le reste de vida. La triste partida de su hija. No tengo palabras, no tengo nada a decir. Lo único que pido es justicia para mi hija, porque nadie me va a recuperar a mi hija. Tengo que llorar en sangre, ya no recupero a mi hija. Siempre veíamos partidos juntos. Algunas veces le acompañaba en la cancha, pero algunas veces era temprano en el partido y yo no podía ir. Siempre me invitaba para irnos a la cancha, pero algunas veces yo no podía ir con ella, pero con su hermano. Yo tengo un hijo que le crié acá, vivía con nosotros y después se fue, se emparejó y se fue nosotros acá. Y con él lo que se iba más en la cancha, con su hermano. Inclusive la vez pasada cuando jugó él con Flamengo, nos fuimos, para no estar acá sola viendo, nos fuimos en una lomitería a ver el partido de Flamengo contra Olimpia. Y estaba bien contenta cuando ganó Olimpia. Era fanática. Fanática del Club Olimpia, ella quisiera mañana observar la victoria de su querido decano, cosa que lastimosamente no lo va a hacer en la tierra. Sí lo va a hacer seguro desde el cielo, brillando como una estrella más. Ella espera justamente que todo esto se pueda aclarar. Y hay que decir una cosa, el caso de Katia, por más terrible que haya sido la muerte, no es una muerte en vano, porque es un disparador para que las mujeres salgan hoy en día, como lo hacía Karina, a contar lo que pasó con ella. Y quiero compartir con ustedes una de las últimas fotografías de Katia, en donde ella fue a buscar trabajo. Su sueño era ser azafata, quería volar por el mundo, tenía muchos sueños por cumplir. Y cuando va a una de las tantas entrevistas de trabajo, le saca la fotografía, el encargado de recursos humanos. Se entera de lo que pasa y de alguna u otra forma, contacta con la hermana de Katia y le dice, mira, esta es la última foto. En vida de tu hermana, buscando trabajo. Y es justamente una de estas últimas fotografías. Que tenía la hermana la que imprimió. A lo que hoy no más es, ¿cómo puede ser de que una vida repleta de sueños pueda ser coartada, con tanta violencia, con tanto ningún miedo por parte de las autoridades y que nadie la haya escuchado? Lo que decías, que es un disparador, pero ¿cuántas mujeres hicieron lo propio como ellas? Procuró a todas las instituciones, procuró todo lo que el marco normativo recomienda, igual termina de esta manera. Y también estoy seguro que muchísimas mujeres que están atravesando por situaciones de esta naturaleza, están mirando el noticiero y no se animan y tienen que animarse porque si bien las instituciones no funcionan en Paraguay y pareciera ser que eso se va a seguir relativizando, al final uno parte la premisa que es un sálvese quien pueda. Y uno tiene que hacer lo que sea para seguir viviendo. Exactamente, esta es la última foto que la quería compartir con ustedes. El gerente de recursos humanos de una conocida empresa le saca una foto porque la fotografía era un requisito en medio de la entrevista y así de sonriente ella fue a buscar un trabajo sin pensar que encontraría la muerte de la peor forma frente a su vivienda.